Hola, buenos días, Capital Humano. Vamos a hacer un review de noticias para ver qué está pasando con el mundo. All happy, all dancing, all living bullshit of the world. Buenos días, Gustavo. Saludos. Ya está conectando bastante gente. Javier, Werok. ¿Cómo están? ¿Toy chido? Saludos desde Holanda. Órale, güey. ¿Qué horas son ahí, güey? ¿Qué estás viendo noticias hasta ahora? Gloria Álvarez, desmiéntala. Lo que pasa es que estas figuras como Gloria Álvarez, Milley y todos estos libertarios, o sea, también los chavos estos de Estados Unidos, lo que tienen que entender es que están todos patrocinados. Y están fuertemente patrocinados, muy fuertemente patrocinados. O sea, su opinión no es de ellos. O sea, ellos están comprados para decir algo. O sea, pues están patrocinados para decir algo. Y ahí llegan al punto donde lo que dicen se lo creen. Y seguramente si los cuestiones en ese sentido te van a decir, claro que no, yo sí creo en esto. Y tienen, les presentan todas las narrativas. Y seguramente tienen un grupo de intelectuales malignos trabajando por detrás, presentándoles todos los argumentos, distorsionando todos los datos. O sea, no hay un debate real. ¿Por qué crees que ningún intelectual se ha hecho debate con esa gente? Porque no hay debate. O sea, no... La idea de un debate es que dos personas defiendan diferentes puntos de vista para acercarse a la verdad. Y se presenten argumentos y contraargumentos para que te acerques a la verdad. Con gente como... O sea, y no hablando específicamente a ellos, ¿no? Pero Gloria, Milley, Max. O sea, muchos de esos güeyes que se volvieron así como estampitas celebrities defendiendo una sola ideología. Ya no hay debate. Porque ellos creen que ya tienen la razón. No hay nada que discutir. Entonces, pues, ¿para qué quieren platicar con ellos? O sea, si estás de acuerdo, qué bueno. Si estás cuestionándote algo, no deberías de escuchar a ese tipo de gente. Más bien deberías de leer y hacerte tu propio criterio. Y tú solo investigar y ver realmente qué es lo que deberías de pensar y cómo deberías de entender las cosas. Tengan mucho cuidado, ¿eh? Hay mucho Celebrity patrocinado hoy que solo empuja un punto de vista. Sobre todo en el tema económico. Porque, pues, acuerden que el dinero es la... Un motivador con un adaptor universal. Pero bueno, vamos a ver qué está pasando con el mundo. La verdad es que este tema está muy fuerte. Estados Unidos quitó 2.000 tropas de Irak ayer. Y al mismo tiempo que una coalición nominó a Trump para el premio Nobel de la Paz. Lo cual me parece completamente absurdo. Más al ratito voy a revisar el tema de por qué esto es completamente absurdo. Pero bueno, en Europa ayer hubo una tragedia gravísima. Creo que 13.000 personas quedaron desabrigadas en un campo de refugiados en la isla de Lesbos. Y, pues, esto habla, a fin de cuentas, de un gran problema que fue como un byproduct del coronavirus. Que fueron los migrantes, los migrantes y los desabrigados. O sea, toda esta gente que quedó como en el limbo flotando entre países en condiciones muy precarias. Y, pues, teniendo que ajustarse a la miseria. Y, pues, obviamente, pues, esto es una bomba de tiempo. La manera en cómo viven, cómo se organizan, pues, era cuestión de tiempo que terminaron. Pero una noticia que me pareció interesante, y la vi en varios lugares, es el tema del cambio climático. O sea, que el cambio climático está volviendo a agarrar furor. Y va a volver a, probablemente va a volver a figurar en las próximas semanas. O va a volver a hacer noticia. A grandes rasgos, digo, la noticia está interesante. Lo que dice es que lo que veníamos viendo con el problema del cambio climático, no se afectó prácticamente nada por el lockdown del coronavirus. Esto es algo interesante. Porque siempre que la gente me dice, como que no, pues, es que si usáramos menos el carro, si gastáramos menos, si consumiéramos un poquito menos. O sea, ¿cómo pueden pensar todavía que las acciones individuales, pueden tener un efecto de bondad si vean lo que pasó? Estuvimos encerrados prácticamente todo el primer semestre del año y no hubo impacto en el cambio climático. O sea, prácticamente siguió igual. O sea, no hubo ningún gran cambio. La concentración de gases fue igual. Todos los reportes que presentó la ONU, y ahorita lo van a ver en otra noticia porque varios medios están reportando lo mismo, no pasó nada. Entonces, ¿qué estamos esperando de estos cambios individuales? O sea, es lo que siempre les he dicho. El tema es que si no buscamos cambios sistemáticos de políticas públicas y cosas que a grandes rasgos redireccionen el formato de la economía, los cambios individuales no sirven de nada. O sea, si nos quedamos todos en casa, usamos menos el carro, el petróleo se fue tan abajo porque prácticamente nadie lo estaba usando, y aún así seguimos con el mismo problema de greenhouse emissions. O sea, ¿dónde está la responsabilidad individual? La responsabilidad no es individual. El problema es cómo funcionan las grandes industrias y cómo los gobiernos permiten que grandes de las prácticas de producción y economía se den de una manera completamente desregulada. En RT, extrañamente, desaparecieron todas las noticias sobre el opositor de Putin, lo cual tampoco me sorprende. Digo, vamos a ver qué pasa. Ellos sí están cubriendo mucho el tema de que Trump sacó 2.200 tropas de Irak. Obviamente está muy vinculado a lo que les comenté, de que van a nominar a Trump para el premio Nobel de la paz, lo cual para mí es completamente absurdo. Pero la noticia que quiero revisar es esta. No sé si lo vieron ayer, pero los Óscares dijeron que ahora, para que las películas sean consideradas para un Óscar, tienen que cumplir algunas cuotas de diversidad. El problema de las cuotas. O sea, no estoy fundamentalmente en desacuerdo. No es como que, ah, no, qué estupidez, las cuotas, no las hagan. A ver, no creo que sea tanto por ahí. La verdad es que sí hay un problema grave de desigualdad, de discriminación. Sí existe el patriarcado, aunque no lo quieran admitir porque su masculinidad débil no se los permite. Pero sí es verdad que vivimos en un mundo muy patriarcal y muy, muy de favoritismos. Y sí hay un problema enorme no solo de género, sino de razas. Sí es verdad. Pero no se soluciona fundamentalmente con cuotas. Ese es mi problema. O sea, lo que sí creo, de alguna manera, es que, bueno, pues necesitamos toda la ayuda que sea necesaria. O sea, todas las acciones que se puedan hacer en una dirección de un mundo con más igualdad son buenas. Es correcto. Lo que me preocupa es que esto se va a acabar haciendo como un placebo. Que la gente diga de que, ah, no, pues que como Hollywood ya está cubriendo las cuotas y Hollywood ya está presentando diversidad, no necesitamos cambiar nada más. Y eso sí es un problema muy grave. Porque eso sí es intolerable. O sea, esto debería pasar completamente desapercibido. El problema es que en una sociedad del espectáculo hacen esto como si fuera todo el cambio requerido. Y es una estupidez porque este no es el cambio requerido. O sea, idealmente, si hubieran condiciones iguales y oportunidades iguales para gente de diferentes talentos, de diferentes razas y diferentes sexos, pues no habría necesidad de imponer cuotas para que después la gente llegue y diga de que, ah, pues es que tú fuiste el personaje que fue actor principal solo porque esa empresa quería ganar el Oscar y te pusieron ahí. Y van a desmeritar aún más el talento de esa persona, lo cual puede ser peligroso. Lo que sí es interesante de esta propuesta es que, a fin de cuentas, el ser humano es un animal de narrativas. O sea, somos un animal de historias. Entonces, sí es verdad que las historias, de alguna manera, conforman nuestra percepción de la realidad. Entonces, creo que mientras más común sea que la gente vea mujeres en roles principales, personas de color en roles principales, pues se va a ir normalizando la conversación, lo cual es bueno. Va a tomar muchísimo tiempo. Y de nuevo, esto para mí va en contra de mi filosofía porque yo no soy de... O sea, yo creo que las condiciones materiales son las que cambian las ideologías y no las ideologías las que cambian las condiciones materiales. Entonces, no sirve nada que tú trates de cambiar la ideología de la gente solo cambiando narrativas para que... Ah, mira, qué padre. Sí, cada vez más veo mujeres en puestos de poder y ahora todas las presidentas de Estados Unidos en películas son mujeres. Qué padre. Tal vez debería de votar por una mujer en Estados Unidos. No va a pasar eso. O sea, es una idea muy tonta. Es una idea muy artificial. Y si pasa, va a tardar años en que suceda. O sea, esa no debería ser la expectativa. No deberíamos de dejar que se distorsionara el discurso de la búsqueda de la igualdad con parches. Este es mi problema con el tema de las cuotas. O sea, las cuotas son buenas, sí, como una medida transitoria, como un curita, como una aspirina. Pero esto no cura el problema. El problema son las condiciones materiales. Es el hecho de que la mujer se tenga que quedar en casa para que el hombre pueda ir a trabajar porque las empresas, a grandes rasgos, favorecen la contratación de hombres de una manera completamente misógena y porque los hombres están acostumbrados a tolerar un tipo de abuso y lo que tú quieras y por cómo se dan las condiciones en el trabajo. Y la mujer se queda en casa haciendo un trabajo que no es remunerado, cuidando de los hijos y del hogar para que el hombre pueda hacer su trabajo. Yo obviamente conté una historia muy estereotípica. Existe la historia completamente igual y al revés, pero no es la común. O sea, la tradicional es esta. La tradicional es la gran mayoría de la humanidad sigue viviendo esa falsa estereotipia de, tipo, la mujer se tiene que quedar en casa a cuidar de los hijos para que el hombre pueda trabajar. Y la mujer hace un trabajo igual de fundamental para la sociedad y no remunerado. Eso es lo que es completamente injusto y se tiene que retrabajar. Y mientras no cambiemos esas condiciones fundamentales, estructurales de la base de la sociedad, sirve de muy poco que nos estemos enfocando en cuotas. O sea, la verdad, discúlpeme, pero no tiene sentido. O sea, sí, háganlo, está bien, pero no le aplaudan a nadie. O sea, esto no debería ser motivo de aplauso para ninguna persona si no nos enfocamos en dónde está realmente el corazón de los problemas. Wall Street sigue completamente desconectado a la realidad. Y aparte, esta semana justo fui a cenar con un amigo mío que tenía tiempo de no ver y nos reunimos en una casa, tres amigos, uno en cada esquina con Susana a distancia y participando lo más que podíamos del tiempo que hemos pasado separados. Y este amigo mío es un banquero tradicional, un tipo muy inteligente, muy preparado, con una historia bien interesante. Y él mismo, como banquero y como broker, que él administra fondos patrimoniales de millones de valores, me decía, a ver, la bolsa de valores ya no tiene nada que ver con la economía. O sea, ahorita estamos viendo la bolsa de valores todos, aún los expertos abismados de que, o sea, ¿qué está pasando? ¿Cómo puede ser que la misma semana tenga los mayores números de desempleo de toda la historia de Estados Unidos y al mismo tiempo suba la bolsa de valores? O sea, ya no refleja la economía para nada. Y él también me decía que muchos de sus clientes ya le marcaban y le decían de que, oye, esta empresa está quebrada, ¿verdad? Sí, métele 6 millones de dólares. De que, ¿cómo, güey? O sea, ¿por qué le vas a meter 6 millones de dólares a una empresa quebrada? Ah, es que nunca sabes. Luego la rescata el gobierno y de la noche a la mañana sus acciones se pueden multiplicar por 10 en valor. Y mi amigo que es banquero le dijo a este inversionista de que, oye, pues mejor vamos a Las Vegas y le metemos al negro. O sea, si estás usando la bolsa de valores como si fuera puesta, pues vamos a Las Vegas. O sea, ¿por qué necesitas una asesoría financiera para hacer esto? Y ese es exactamente el reflejo de por qué detesto tanto la bolsa de valores. O sea, la gente que todavía tiene retraso y de un pensamiento tan precario y una idea tan retrógrada de cómo funcionaba la bolsa de valores en su concepción original que no beneficiaba las ideas y era un mercado de ideas donde los grandes inversionistas juzgaban con su gran experiencia y moral cuáles eran las grandes ideas que iban a cambiar el futuro de la nación y así le invertían dinero como un voto de confianza para promover la innovación en los países. No mamen. No mamen. ¿Cómo alguien puede decir eso todavía y verse en el espejo con respeto? O sea, es absurdo. Claro que no. La gente ve la bolsa de valores como si fuera Las Vegas y todo el tiempo y empiezan a hacer estas apuestas que existen. O sea, yo apuesto a que esta acción va a caer. Si sube, pierdo el triple pero si baja, gano dinero. O sea, ya la gente es que es completamente Las Vegas. La bolsa de valores es Las Vegas. No tiene ningún vínculo con la realidad y no se volvió nada más que un producto tóxico monetario. Y pues, la verdad, para mí es cada vez más absurdo vincular qué es lo que está pasando en el mercado de valores contra lo que está pasando en el mundo real porque no tiene conexión. O sea, la verdad es que siento que estoy tratando de amarrar un barco con un hilo. O sea, no tiene ningún sentido. Entonces, la verdad es que queda muy poco por decir. Lo que sí, la única noticia que está interesante pero la voy a revisar en otro lugar es esta, la de AstraZeneca que pusieron en pausa las pruebas y a fin de cuentas esto sí es un problema grave que vamos a revisar ahorita. En el país digo, están hablando básicamente lo mismo y este es el problema. La OMS descarta la probabilidad de que tengamos una vacuna masiva antes del 2022. Esta es la triste realidad. O sea, este es el problema real. Que a ver, ¿la crisis está solamente vinculada a la pandemia? No. Acuérdense de esto. La crisis no solo es dependiente de la pandemia. La crisis que estamos viviendo ahorita nada más es que un rezago o un eco de la crisis del 2008. O sea, el capitalismo murió en el 2008 si lo quieren ver así. O sea, ya estábamos en un late capitalism después de la quiebra del 2008 de la bolsa de valores y las grandes inyecciones de capital. Ya, o sea, es un fracaso total. Lo que estamos viviendo ahorita son como rezagos. Eso es un eco de las malas decisiones que se tomaron en el 2008 que a grandes rasgos se repitieron en el 2020. Entonces, el problema es que esta crisis económica si llevo ratito diciéndolos, no ha empezado. O sea, todavía no vemos la crisis económica. La crisis económica probablemente va a empezar en Q1 2021, en Q2 2022 y están diciendo mientras no exista la vacuna, que es justo donde voy a terminar, mientras no exista la vacuna no va a haber economía. O sea, tengan mucho cuidado. O sea, no va a haber una remontada de la economía mientras no exista una vacuna para normalizar las cosas. Y yo diría más, yo creo que realmente el modelo ya está roto a un nivel que es imparchable, a menos de que se hagan realmente intervenciones graves y fuertes en este sentido. ¿A qué me refiero con intervenciones graves y fuertes? O sea, ¿qué tiene que pasar? En este foro económico de Davos de enero tengo grandes esperanzas en que se hagan anuncios un poco más optimistas y más realistas sobre lo que tiene que pasar en la economía global, algún tipo de ingreso universal básico, la centralización de la administración de los bienes comunes, algún tipo de gobernancia económica centralizada, más límites a la especulación financiera, un incremento enorme a la fiscalización de paraísos fiscales, que eso tiene que suceder, o sea, la verdad es que la cantidad de impuestos que las grandes empresas no pagan es absurdo, es absurdo, es un crimen contra la humanidad, o sea, realmente es un genocidio lo que, porque a ver, la conexión no está tan lejana, es como si, si tú eres una empresa nacional, no pagas impuestos, porque lo sacas a un paraíso fiscal para hacer evasión fiscal y ganar más lana, entonces tú estás en ese país participando de la sociedad, no pagas impuestos, y la sociedad no tiene capacidad de infraestructura médica porque no hay fondos monetarios y la gente muere, pues es tu culpa que la gente se murió, porque tú tenías una obligación fiscal de pagar impuestos y a través de esquemas muy inteligentes sacaste el dinero del país y fragilizaste la gente, y ahí está el crimen, o sea, el crimen está en dos, tres pasitos, es no quisiste pagar impuestos, sacaste el dinero del país, dejaste la institución médica precaria, viene una pandemia y la gente se muere, es tu culpa, porque tú deberías de haber pagado para que hubiera mayor infraestructura médica, y pues obviamente, o sea, ahí la pregunta es, ¿y por qué las empresas tienen que participar de las responsabilidades sociales? Porque solo en una sociedad en paz se puede dar el comercio, si una sociedad no está en paz, no hay comercio, y aquí, de hecho ayer vi un video de Jordan Peterson que me dieron ganas de tirarle un madrazo a la computadora, güey, o sea, Jordan Peterson decía que el trabajo de los estados era mantener un nivel mínimo de bienestar para no caer en el desorden civil, o sea, háganme el favor, güey, y hay gente que se lo toma en serio todavía, y ese es el problema, o sea, que a grandes rasgos los parches que se han hecho del sistema económico son esos, es, ¿qué tenemos que hacer para que el sistema económico se mantenga como lo mínimo viable para que la gente siga tolerando estos abusos sin caer en caos, sin caer en una guerra civil? El problema es que, pues ahora vino la pandemia que no fue algo controlado y medio se le salió de la mano, ¿no? Pero bueno, el caso es que aquí, reportado otra vez, el calentamiento global se acerca el límite, de nuevo, les recomiendo muchísimo libro de Bruno Latour, o sea, este libro que a mí, la verdad es que me cambió la vida el año pasado después de que lo leí, se los recomiendo mucho, está gratis en PDF, en inglés, en internet, y en español lo pueden conseguir en casi cualquier librería, en español se llama ¿Dónde aterrizar? Bruno Latour, se llama el filósofo, que habla que básicamente desde el 2015, del encuentro de París, ya sabemos que, pues llegamos a un límite de lo que la tierra nos puede proveer, ¿no? O sea, todos los planes que presentaron los países de desarrollo, pues son inviables, entonces de ahí nació, pues mucho regreso al nacionalismo, levantamiento de muros, cierre de fronteras y todo ese tipo de cosas, entonces, a grandes rasgos, yo creo que a medida que lo de la pandemia se vaya normalizando, y ni siquiera tanto es un hecho de que baje, sino que simplemente nos va a dejar de interesar porque la gente normaliza la noticia y pues pierde interés porque pues es algo del común, va a ir regresando el interés por el tema del medio ambiente. Lo otro que quería mencionar rápidamente es este tema de que nominen a Trump como premio Nobel de la Paz. Si pones a Trump en contraste contra otros presidentes americanos, por ejemplo Obama, Obama empezó muchos más guerras que Trump y aún así lo nominaron y no me acuerdo si ganó inclusive el premio Nobel de la Paz y otros presidentes americanos también, y Trump realmente es un presidente que no ha iniciado ninguna guerra, no por falta de intentos, digo, más por negligencia que por intencionalidad según yo, porque ha sido demasiado caótico en su política internacional, le ha picado los talones a gente muy peligrosa y a lo mejor no ha empezado guerras chiquitas, pero es de los pocos que sí le picó los talones a Rusia y a China, que potencialmente hubieran sido tercera guerra mundial que hubiera acabado con el mundo. Ah, gracias Dani, que si Obama sigue ganando el premio Nobel de la Paz. Lo que les quiero decir es esto, tal vez Trump no haya empezado ninguna de estas guerras pequeñas, tradicionales que fondea la NRA para vender más armas en el Oriente Medio, que a fin de cuentas es completamente un negocio, o sea, eso de empezar pequeñas guerras con países, no solo está el tema del acceso al petróleo y las posiciones geopolíticas estratégicas, sino que realmente es un negociazo para Estados Unidos gastar balas, porque literal es quemar dinero y producir dinero para las grandes familias que son productoras de armamentos, que es un negociazo, es probablemente los mayores negocios de los que están más orgullosos el capitalismo, es un negociazo las guerras y las balas y la gente muerta, es un negociazazo, vayan a buscar los números, las guerras, las drogas y las medicinas, son probablemente los tres mercados más rentables de la humanidad y los tres más moralmente tachables, y luego lo otro es, Trump no empezó entonces ninguna de estas miniguerras, ninguna de estas microguerras, pero Trump permitió mucho de la guerra privada, o sea, de la intervención privada para la desestabilización de muchas otras naciones, por ejemplo, en Brasil, el tema este, de hecho, la asociación de Elon Musk, no me acuerdo, Chamber of Commerce of America, o no me acuerdo cómo se llama el grupo donde está Tesla, que desestabilizaron parte de la región norte de Brasil para permitir la plantación de soya y el desmatamiento de la floresta amazónica, entonces ahí hubo algo, ¿no? También hay algo de lo que admitió Elon Musk de la desestabilización de Bolivia para el acceso al litio, que pudiera ser otra cosa grandemente argumentable, hay muchos otros temas, el deslavamiento que hubo en la mina esta de cobalto, que creo que fue en Kenia, vinculada a las compras de Microsoft. O sea, Trump a lo mejor no empezó ninguna guerra en el sentido tradicional imperialista americano, sino que realmente ya Estados Unidos es una nación de marcas y es un imperio de monopolios donde ya no hay un presidente que rija la intención bélica de un país para su expansión imperialista, sino que las marcas y las grandes empresas funcionan como pseudo-países con sus propias intenciones imperialistas y sus propios intereses coloniales de desestabilizar de donde viene su materia prima o su mano de obra para mantener sus costos bajos. Entonces, y sí, de hecho sí, ya escuché que quieren el litio de México y también quieren poner una planta de Tesla en Brasil y también les conviene que el producto de la mano de obra de Brasil también esté súper barata para poner una planta de Tesla en Brasil. O sea, este es el problema. Entonces, digo, espero que lo bloqueen porque aparte digo, no solo eso, sino, o sea, ¿qué implica que una persona como Trump que ha apoyado grupos fascistas, que ha apoyado grupos nazistas, ha apoyado el Ku Klux Klan en Estados Unidos? O sea, ¿cómo puede esta persona ser nominada al Premio Nobel de la Paz? Y vean, una comparación rápida. Yo tengo mis diferencias con Greta Thunberg, no se me hace la persona correcta para llevar la bandera de la agenda climática, no creo que sea la manera correcta de hacer esta aproximación, pero Trump, cuando salió Greta Thunberg, la agredió y la insultó y dijo que era una niña que no tenía nada que hacer y que tenía que regresar a la escuela. Pero ahora que un niño de 17 años salió a la casa de su casa con una ametralladora R-15 a la calle a dispararle a manifestantes de Black Lives Matter y matar a dos personas y herir a otras dos, Trump le aplaudió. O sea, ¿eso es un Premio Nobel de la Paz? ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó con el mundo que eso merezca un Premio Nobel de la Paz? Pero bueno, las esperanzas, mientras más pronto las perdamos, más pronto vamos a estar listos para un cambio real. Por aquí los voy a dejar, luego lo voy a subir. Si les gustó, ayúdenme a compartirlo y si no, seguimos platicando por DM y que tengan un buen miércoles. Adiós.